Nuestro proyecto Stop & Go, Stop el Consumo y Go hacia un cambio de vida de estilo saludable, se da en una unidad de adicciones en el Hospital de la Santa Creo de San Pau. Somos una unidad dedicada a la desintoxicación de sustancias en pacientes que ingresan por una media de 15 días. Es una unidad cerrada, el paciente no puede salir de la unidad en estos 15 días. Tenemos una media de unos 400 ingresos anuales. Los pacientes conviven entre ellos el tiempo que están ingresados. En nuestra práctica del día a día nos dimos cuenta que nuestros pacientes que nos llegaban a nosotros llegaban con una serie de carencias, más allá del consumo de drogas, muchas veces provocadas por el propio consumo de drogas, tenían una serie de alteraciones en su día a día. Alteración del sueño, un déficit en la higiene, el tema de la alimentación la tenían muy descuidada y sobre todo unas vidas muy sedentarias. Entonces decidimos que necesitaban una serie de apoyos para, partiendo de aquí, de que el ingreso es breve, porque estamos hablando de desintoxicación, partimos de una media de 15 días de ingreso no más, sembrar las primeras semillas para intentar suplir esas carencias. Lo que hicimos fue plantear un proyecto para promocionar el estilo de vida y el cambio de estilo de vida, mejor dicho, durante el ingreso del paciente mediante dos ejes. Un eje que sería formar al paciente y eso lo hacemos mediante grupos enfermeros y mediante un diario de ingreso en el cual recogen distintas variables para tomar conciencia del cambio de vida necesario. Eso lo hacen sobre todo el sector de enfermería. Y luego una segunda parte que es motivar al paciente. ¿Motivar cómo lo hacemos? Hacemos un refuerzo de las instrucciones recibidas en el grupo enfermero y eso se hace en toda la sala, una sala que es salutogénica, que promociona la salud por ella misma. Entonces hemos contado con la ayuda de Teresa Durán-Sindreu y de Isabel López, ilustradora y diseñadora, para decorar o adaptar la sala para que por sí misma promocione salud. Hacemos estructurar la sala en distintos rincones, cada uno de ellos enfocado a la promoción de algún aspecto de la vida saludable.